Música Y ser el que te desecie las lagrimas Por eso quiero que escuche Encontre una razon para me Para cambiar quien solia ser Pues no mirades me La pesaron los 9B La razon eres tu La razon eres tu La razon La churren ah El arroz Mind Health Medina Health Un Es Personal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!